Brother. ¿Sabes lo que significa brother o no? Entonces esta no nos vale, ¿no? No. Vamos a suponer que no la supiéramos. Yo la relaciono con algo que conozco, por ejemplo. Brother. Ah, es una marca. Entonces yo puedo decir que... Mi hermano... Tiene una impresora... ¿De qué marca? Brother. Oye, una brother, que es con tres hermanas. Sí, three brothers, ¿no? Ja, ja, ja. Otra. Father, si saben lo que es, ¿no? Father. Abuelo o abuela. No. Esta viene guay para aprender la palabra. ¿Por qué? Father, yo también uso la pronunciación. Father. ¿Cómo puedo relacionar father con padre? Para mí es muy fácil. Sí, puedes cambiarla. Fada. Fada, 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 fada. ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien. Muy bien. Yo creo que con esto te cuesta mucho menos recordarlo, ¿no? Pero... Voy a hacer spoiler, que esté viendo el vídeo, que lo pare. Darth Vader. ¿Sabéis quién es o no? ¿Qué? Darth Vader. ¿Quién es Darth Vader? Un tío, seguramente. Es el padre... De Luke. De Luke. Por eso... ¿Por qué le llamó Darth Vader? Porque es padre. En alemán es vata, ¿no? O algo así. Vata. 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 No, vater. A ver, la pronunciación es muy importante. Se escribe vater, ¿no? Y se dirá vata. Pues... John Lucas le puso este nombre... Dando pistas de que era el padre. Pero tú no lo podías pensar... Un alemán, a lo mejor. Brown. ¿Sabes lo que significa Brown? Entonces no nos vale. ¿Toll? ¿Toll? ¿Toll sabes lo que es o no? Pero no lo sabías. ¿Cómo lo relacionas con la palabra alto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? No, dilo, dilo. ¿Quién? ¿Tor? ¿Tor? El dios del trueno. ¿Tor es alto? Pues sí. Es más alto que... Capitán América es más alto que Iron Man. Es más alto que Bruce Banner. Es más alto que... Ojo de Halcón. Es más alto que... La Viuda Negra. Es más alto. ¿Tor? Es alto. Muy bien. Es más que increíble. Pero sí que Bruce Banner. Ojo de Halcón. Otra. ¿Qué significa hair? 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 Pelo. ¿Cómo relaciono yo hair con pelo? ¿Qué significa? ¿Te imaginas a un pico o lo de eso? Yo estoy enviando my hair. ¿Qué significa hair? Es una manera. Pero yo quiero relacionar las palabras. Jerpelo. Yo, como diría, me voy a cortar jerpelo. Yo, que soy andaluz. Me voy a cortar jerpelo. ¿Qué pasa? Me voy a cortar jerpelo. No, está bien. Cada uno, lo que le sirva a cada uno. ¿A ti te sirve así?